Ok, acabo de llegar del almuerzo con Funky Joe y el gángster del circo de la mega. Las buenas noticias son, para Nación LCC, es que todos los miércoles y todos los viernes se va a reproducir un quickie de la cabeza de Christian que no pase de los dos minutos. La única diferencia que va a tener este quickie con los quickies que yo tiro en YouTube es que va a tener las palabras malas blipeadas. Blip, puñeta, carajo, puta, todo eso va a estar blipeado. Y nada, en ese quickie le doy promoción para que vayan a mi canal de YouTube y vayan a mi página y en mi página los mando para que escuchen el circo. Ese quickie yo lo subiré más tarde en el día y tendrá la fecha de ese miércoles o de ese viernes. Y eso es todo. Yo seguiré haciendo la cabeza de Christian completita. Así que el quickie un gustito para la audiencia del circo. A la misma vez quiero que ustedes lo escuchen en el circo y todos somos felices, ¿verdad? Ok, estas son las buenas nuevas de la cabeza de Christian hoy, martes 8 de junio de 2010. Soy un huelguista anticapitalista, medio comunista, independentista No te digo mierdas para enamorarte, quiero ser tu amigo y sexo salvajearte. A veces estoy serio, a veces te doy risa, te vendo el pink y te vendo la camisa. No me inviten a misa, yo no soy devoto. Si es eso salvaje, causa terremoto. LCC, esa es la que hay, bajándole el rating hasta la coma. Y la cabeza de Christian, esa es la que hay, díselo a tu ma y díselo a tu pai. LCC, esa es la que hay, bajándole el rating hasta la coma. Y la cabeza de Christian, esa es la que hay, díselo a tu ma y díselo a tu pai. Gracias.